Buenas, os de la bienvenida de nuevo a la Astruza Digital. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo automatizar una corbata para que juegue al Terrix. Desde hace un tiempo me estáis preguntando cómo funciona el Terrix que está en el fondo, y lo digo en serio, me lo estáis preguntando bastante gente, por lo menos 5 o 6, así que penséis que podría hacer un vídeo explicándolo, pero si me ha quedado un poco soso, porque realmente lo único que hice fue ir al Aldi, comprar un reloj despertador que había allí todo bonito de babú, abrirlo con mucho cuidado e instalarle un SP32 con WLED. Así que pensé que era hora de actualizar un prototipo de corbata que hice hace 10 años para la boda de mi hermana, usando las nuevas tiras LED y SP32. Podría conseguir un montón de efectos nuevos, integración con Gona Assistant y además aumentar la resolución. El concepto es básicamente el mismo, usando LED direccionables, crearemos una pantalla para WLED. El problema está en que las matrices que hay disponibles, o al menos las que yo he encontrado, son demasiado anchas para una corbata, de hecho el resultado sería más bien una bufanda. Es por ello que deberemos crearnos nosotros mismos la matriz. Para hacer la corbata vamos a usar un SP32 Super Mini, unos 2 metros de tira LED, una corbata y un par de cables. En mi caso el total no ha superado los 25€, y eso que la corbata ya sola ha costado 8€, así que realmente es un proyecto barato. Antes de comprar la corbata deberemos comprobar que pasa la luz de forma correcta. Para ello lo más sencillo de configurar previamente nuestra tira LED, como ya expliqué en el vídeo anterior, es introducirla por la parte fina de nuestra corbata, dado que la parte frontal normalmente la tira va a doble y no va a dejar pasar la luz. Si vemos que se ve correctamente, la compraba, y si no, pues busca otra. Una vez tengamos nuestra corbata, el siguiente paso será cortar nuestra tira LED en varios trozos. En este caso voy a usar 9 trozos de 20 centímetros, con lo cual voy a conseguir una resolución de 9x32, que para este caso está bastante bien. Ahora con mucho cuidado y sin romper nada, deberemos de coser los hilos de detrás de nuestra corbata para abrirla. Posteriormente deberemos pegar sobre el fieltro nuestras tira LED, el que medís previamente, para que todo quede centrado. La tira LED debe ir colocada en zip-zap, si os fijáis lleva una flecha, y la primera debéis ir hacia abajo, la siguiente hacia arriba, hacia abajo, y así hasta completarla. Esto es muy importante, si no lo colocáis correctamente en zip-zap, no van a funcionar. Bien, una vez tengamos la tira LED pegada, el siguiente paso será empezar a soldar, que aquí es realmente donde viene lo complicado. Si os fijáis tenemos siempre tres cables, 5 voltios, datos y tierra. Lo primero que vamos a soldar es el cable de datos, este cable no pasa pena intensidad, por lo cual podremos usar un cable muy fino, y deberemos soldarlo haciendo arco, deberá ir desde el último LED de la tira hasta el primero. Deberemos soldarlo con mucho cuidado y asegurándonos que se queden bien fijos. ¡Gracias! 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 Un saludo. Ahora que tenemos todos los cables de datos soldados, el siguiente paso es realmente el complejo, debemos soldar los cables de alimentación. Estos cables, como pases de intensidad, deben ser bastante más gruesos. Yo voy a utilizar un cable de red, que es de un solo hilo y bastante gordo, con lo cual nos va a facilitar un poco la instalación. He de indicar que he estado haciendo varias pruebas antes de mostraros el vídeo, y por ello va a haber puntos de soldadura por ahí que no están explicados, pero bueno, ni caso, que fracaso. La forma más sencilla que he encontrado consiste en colocar dos cables en horizontal que atraviese todas las tierras LED. Uno de los cables irá conectando los 5 voltios y el otro cable irá conectando los tierras. Para evitar que haga contacto con los otros pines, colocaremos un trocito de cinta eslante. No es la cosa más limpia y más bonita del mundo, pero es lo que consigue hacer. Después de suda la sangre, ya os detremos conectados todos nuestros cables, pero, antes de nada, deberemos verificar de que no hay mucho y ningún corto. Para ello, usando un multímetro, comprobaremos los diferentes puntos. Lo primero que hay que comprobar es que no hay corto entre los 5 voltios y la tierra. La primera de la frente. Bueno, pues voy a soldar otra vez, voy a arreglar lo que tenga que arreglar y ya la seguimos. Bien, tras solucionar el corto, parece que ya el resto de los pines están correctamente soldados. Lo que viene ahora es comprobar que todo funciona como se espera, así que conectaremos nuestro SP32 a nuestra corbata. Ahora toca cerrar la corbata. Viendo las estadísticas de mi público objetivo, creo que la mayoría no sabe coser. Así que os propongo dos opciones. La primera consiste en usar pegamento en Sprite. Aplicar en la pequeña capa de pegamento en Sprite y la cerrar. Esto es muy rápido, es bastante efectivo, pero tiene el problema de que si después queréis abrirla, va a ser bastante complejo. Y después tenéis una segunda opción, que es la que yo he utilizado. Mami, cosemelo. Bien, ya tenemos nuestra corbata cerrada y el siguiente paso consiste en hacerle el nudo. Y después de hacer una pequeña búsqueda en YouTube, veréis que hay un problema. Hacer el nudo conlleva doblar la corbata y doblar la corbata no es bueno para los leds. Es por ello que recomiendo que no hagáis como yo, sino que hagáis el nudo lo primero de todo, antes siquiera de abrir la corbata. Pero eso sería como si un experto en hacer nudos se rindiera en mitad de un concurso de hacer nudos mientras hace un nudo. En mi caso, gracias a mi cuñado, conseguimos hacer el nudo de la corbata más o menos bien, pero igualmente me tocó volver a soldar un par de cables que se saltaron dado el movimiento que había que hacer para hacer el nudo. Así que eso, hacer el nudo antes. Ya tenemos otra corbata con su nudo. El siguiente paso será encenderla para comprobar que todo funciona de forma correcta. Con nuestra corbata funcionando correctamente, deberemos indicar a WLED que es una matriz led y no una simple tira. Para ello vamos a configuración, LED Preference y indicamos el número de led, que en nuestro caso son 288. Ahora indicamos el consumo, como estos leds son más pequeños, consumen menos. Y pulsamos en guardar. Ahora debemos ir a configuración 2D. E indicamos que es una matriz. Y aquí debemos indicar qué tipo de confracción tenemos. Lo tenemos en vertical, de tipo sepestina y tenemos nueve columnas por 32 filas. Y aquí ya aparece nuestra matriz. Ahora pulsamos en guardar. Y ahora ya podemos buscar los efectos de tipo 2D. Marcamos y podemos ir probando los diferentes efectos. Adelante, percibo, de tipo 3D. Marcamos una CAMPA de la T mean, en la T mean, en la T mean, en la T mean. Y por ejemplo el DNA. DNA. DNA sounds a part 2D. Marcamos una tazada en cada T mean. Y luego el T. Ejecon un Teeq. Dinos en cada T en cada T. Ejecon un T. Ejecon un T. Ejecon una T. Ejecon una T. Ejecon la T. Sin embargo, si buscamos Tetris, no nos parece, nos parece Tetrix, que si bien también mola, no es el efecto que buscamos. Y esto es porque WLED no incorpora ese efecto. Es por ello que decidí utilizar el código de mentiros corbata adaptándolo a WLED. Después de unas par de horas de trabajo conseguí que funcionarse de forma correcta. Desgraciadamente hace un par de días salió la versión nueva de WLED y cuando fui a actualizarlo me di cuenta de que alguien me había hecho un complemento que jugaba el Tetris prácticamente igual. La parte positiva es que este complemento está pensado para matrizas grandes y por tanto en la corbata no se ve bien, así que digamos que al adaptar mi código no fue tiempo perdido, pero igualmente da un poco de rabia. El caso que tenemos que estará la versión modificada de WLED para disponer del Tetris en buena corbata. Lo primero será descargar la versión, para ello vamos al enlace que os dejaré en la descripción y pulsamos en release. Ahora elegimos la versión que corresponda con otra placa, en este caso un SP32-C3. Una vez se haya descargado vamos a la WLED, pulsamos en configuración, seguridad y actualizaciones, actualizar OTA de forma manual. Seleccionamos el fichero y pulsamos en actualizar. Y una vez que termine de instalarse lo tendremos. Ahora escribimos Tetris y ya tendremos un perfecto aquí, le subimos la velocidad al máximo y listo. Y bien, con esto ya tenemos terminada nuestra corbata que juega al Tetris, pero es que no solo juega al Tetris, tiene los miles de efectos de WLED y además tenemos integración con Home Assistant, lo cual nos va a permitir crear incluso automatizaciones para que cambie el efecto según lo que corresponda. Incluso puede mandar mensajes, parpadeos y usarlo como notificador, es cuestión de echar la imaginación. No sé muy bien qué utilidad tiene que parpadear la corbata, pero eso ya es cosa vuestra. Como veis WLED tiene muchísimas opciones, los SP tienen muchas opciones y echando imaginación, bueno, podéis hacer lo que os ocurra. Espero que os haya gustado este proyecto, que os sea de utilidad, dentro de lo que cabe que os sea de utilidad una corbata domotizada y nos vemos en el siguiente vídeo.